Y si tú eres el que está en la cima, viene esto pa' que te baje La gente le va a ir crudo y un francés no es un montaje Oye, pero no copié la cordona que yo trajeando el mambo Tú eres un palomo pa' moto, por eso es que yo me pillo Yo soy el padre del rap y tú eres mi monarquillo Tú tienes que ir cantando porque acá está Coloquillo Yo estoy vacado, nací así, me dice todo, yo soy confío Yo estoy claro, compadre, soy lo mejor que ha pasado Lo mejor que se ha quemado, villero, que más se ha pasado ¡Diablo loco! El guaman me está asquillando a mí A ver cuándo venga, vamos con los piales, vamos a quitar toda la banda Vamos a traerle al palo Mira, ve, llámalo ahí para ver qué es lo que Este tigre es javioso, vamos al palo Vamos pronto, ¿y qué fue? ¿Todavía no ha marcado, coñazo? Oye, pero ese número que da? Mierda, estos palos son muy amantes ¿Qué es lo que? Compa, te estamos esperando, date rápido Loco, pero no, no es así Loco, ya trancas, que te estoy dando la tarjeta Entonces tú bajas hasta todos los malditos minutos Espérate Espérate Coge para acá, compadre ¿Tú no quieres que yo coma, oye? Está todo, yo voy para allá, pero no es así Tú sabes que es para qué yo estoy trabajando ahora Dile que ruede Suelta que esto en banda No, está todo, yo voy para allá Está todo, pero oye, no me importa Oye, te estamos esperando hoy Coge para acá, se vea Ya, ya, cierra, ya, cierra, cierra Sí, voy para allá Palomo Tierra Tierra ¿Qué hay que saber? Puede estar más bueno que nosotros Vamos a ponerse en el sol Que lo picaré, bro Claro, pierdo Digamos, controlado de esta vaina Oye, esos tipos están locos Porque ellos saben quién soy yo Yo soy el fuerte aquí, manito No, no le paro a eso El chamaquito este, el morenito, no Oye, la voy a dar para abajo, tú verás Se me sigue inventando presión Pero la moto Lo voy a calentar Lo voy a calentar Lo voy a calentar Ahí viene para atrás Mapo Mapo ¿Puede estar más bueno? Mapo 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 Allá Beto Entonces, tú sabes que tenemos Todo Año Ay, me allá, wey, wey Coro suave, bonito Coso, ah, ¿entiendes? Que no va Y la menor Ven, ven, ven Ahí está todo para los... Cuéntame esa cuenta si quieres, cuenta Tú sabes, confío en ti Tú eres por calentas conmigo Tú sabes que yo estoy trabajando A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a dispararte A ver, a ver, a dispararte A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Tú sabes que Yo te frío con los jefes Ustedes te corren con nosotros ahí Mitad y mitad Contigo yo te frío Con nosotros a donde está montado, oye Ya Para los suaves, para los adieces A todos entonces Y la menor Tú sabes, para mí Te gustó Voy a ver, voy a ver Ya Tú no eres capaz Hey, en pie Oiga, aquí hubo un robo esta mañana Y usted estaba implicado en eso, ¿sí o no? Yo no sé de eso ¿Quién estaba? Yo no sé de eso No sé de eso Oye, que no lo encuentre yo ahí tampoco usted Oye, para que no se come una bala temprano hoy Oye, para que no se come una bala temprano hoy Oye, ya lo sabe ¿Qué es lo que hable eh? ¿Qué es lo que hable eh? Los hijos del jefe acá Y vamos allá para la capital Oye, que eso habían hemos de revisados, pero... No, esa es esa no lo avisó Esa gente... No hay que revisar A ver... Esa gente se lo desafina Se la da por abajo Esa gente, mira Mira, mira Cómo te esa mierda se me raíz Esa revisa, compadre Oye, esto no me pasa. Oye, loco, ahí no hay nada de lo que pasa, vaya, ¿eh? ¿Pero quién fue que trajo esa marcas? Yo también, la juro que dice. ¡El palomo! Y ustedes se dejan engañar a ese palomo, ¿eh? Ahora, cuidado si eres tú, que quieres jolope a uno, ¿no? Yo no puedo. 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 Ok, vámonos tú, tú y tú vámonos. Está tú, está tú. Vamos a darle para abajo. Vamos a darle para abajo. A esos palomos. El barrio estudio está la gente, la gente que espera cuando agarramos el maio, loco, sube la marea. Dice que se va a hacer. Venga, la loca. Tenemos un montón, manito. Yo ya ven de allá, vienen por ahí con las mejores. No entiendo. Los palomos de arriba, de que del negrón, compañeros. Sánchez son los palomos. Nos quedamos con todos. Quedamos con todos. Tenemos un montón. Vamos a llamarlo a ver dónde está ese palomo. Oye, me llegó una información por ahí de que la gente que nos tumbaron y que se están gozando los cuartos del mundo que nos hicieron a nosotros. Vamos a darle para abajo. Esos tigres tenemos que verlos. Esos tigres no importan. Esos tigres le vamos a dar para abajo. Oye, mira, estamos desarmados. Aquí no tenemos nada. Espérate, espérate. Llamo al loco ese que él no ha llegado. Él no ha llegado. Él está brillando. Trae la menor que estamos esperando, ve. Tenemos todo. Tenemos todo. Suelta eso. Ven para acá. Traiga todo. ¿En cuánto tiempo? Ah, tú estás cerca. Coge para acá. Coge para acá. Coge para acá. A todos. Pero ahora que lo apronto. Estoy desesperado. Tengo que tomar todo. Tengo un queso encima, ve. Chale, qué maldito. Para acá. Tienes que no se tumba bruto. Tienes que traiga la tola porque estamos desarmados. Ya, ya. Bacán. Oye, pero trae la tola que... Oye. Lo que nos hicieron en el tumbe, ya los rastreamos. Que andan por aquí. Que están por aquí. Que están gozando. Están gozando. Trae la tola. ¿Tú quieres que le demos con pie, Trae? Dicen que traiga todo. Que no deje nada allá. Trae todo. Estamos aquí en el parque, en la zona. Sí, está ahí. Qué paloma esa gente. Ahí viene el Méndez. Ah, pero de verdad. Y ahora... dañando un bojillo. Ma... Dá 60. Ahí está ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos todos en festivo. Vamos a la mega. Sí, mira, con las gefocas. 다르inos. Nadme induce tanto el rowo Nicky. Está Detalto. Oye, loco, ahí viene el loco. Sí, loco, es plata, es plata, es plata, pero ¿dónde está? Esa vaina está heavy, esa vaina está heavy, esa vaina está heavy. Pero déjame probarlo, ¿qué fue esto? No, esa vaina está heavy, vamos a darle para abajo. Ven acá, yo, confía, ahora ¿eh? No, fantástole más, está durísimo, está con nosotros, que está con nosotros, está con Dios. Vamos, vamos, bonísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!